Este segmento es patrocinado por Cainza y Tip Top Ahora si, ahora si llegó el momento de cocinar Mira, sencillo, aquí tengo agua hirviendo Y ahí vamos a colocar Otro tonjita de laurel Y nuestra zanahoria No se preocupen Agua hirviendo y nuestra zanahoria ¿Qué vamos a hacer con ella? Simplemente la vamos a dejar al dente La vamos a cocinar hasta que tenga una textura Que sea un tanto crunchy Pero que quede suave, que no quede cruda Esto lo logramos con un minuto, un minuto y medio Y posteriormente la pasamos a... Y miren quien viene por acá ¡Hola! ¡Hello! Me hacía falta esta visita aquí Yo me sentí... Me regaló una tacita de café Una tacita de azúcar, era No me podía perder este momento, chef Ahora vamos a hacer... Tenía que ver lo bien de ser Ok, entonces ahora vamos a poner... Viene el tip o el relleno de la pechuguita de pollo Chef que está cocinando Vamos a hacer un pollito relleno con una mezcla de quesos y espinaca deliciosa ¡Qué bueno! Ahí pusimos el queso Queso crema Queso parmesano De parmesano ahora Ya estoy sabiendo Tequenes Vamos a agregar mozarella Mozarella Un poquito y vamos a ir controlando la textura que tenga Y esto que tenemos aquí es espinaca deliciosa ¿Cómo vamos a agregarle espinaca? Aquí está mi cuchillo Y listo Como es un tip de espinaca vamos a agregar bastante espinaca Si ustedes le quieren agregar algún otro vegetal pueden hacerlo Pueden agregarle cachofo, pueden agregarle espárragos en conserva, pueden agregarle hongos Lo que ustedes quieran Impresionante la técnica Yo sí, yo sí hago mi técnica Sí, ayer nos demostraste ¿no? Claro De qué está hecho Ayer les pude demostrar todos mis talentos en la cocina Y entonces, bien picadita la espinaca Riquísima la espinaca, ahora entiendo a Popeye Entonces Ese fue un chiste Ese fue un chiste Sí, sí Estuvo bonito el chiste, ¿verdad? Es mejor que el tuyo Es mejor que los tuyos Es cierto, chef, no creo Las encuestas así lo dicen No creo Vamos a presentar la encuesta de lo que la gente dice del baile del chef más adelante Bueno, y así que se acabe el tema, Kenneth, y que tenemos zumba de fondo El chef tiene que saber que hoy va a venir un instructor de zumba, jostelarios A participar aquí en la revista Y lo mandamos a llamar porque la gente pidió que tomara clases No, y él mismo lo pidió O sea, aquí nadie le está haciendo la maldad Ayer, yo le voy a decir textualmente lo que el chef dijo ¿Qué dijo? Producción, ya no aguanto más Aquí mucho bullying me hacen, páguenme clases Entonces, tus clases van a estar aquí en vivo Para que la gente pueda ver tu avance Para que la gente pueda comprobar Gente en su casa, anímense No le hagan bullying Si a ustedes le dicen que se cruzan un río con cocodrilos ¡Crucenselo! Bueno Es que esa es psicología inversa Yo siempre dije, poeta, esa es psicología inversa Y ahora cuando se dicen bailar, vos animadísimos, que querés bailar Y volviendo a la cocina Por favor, no me andas todo bullying Tenemos el quesito, queso crema, queso mozzarella, queso parmesano La espinaca y delicioso ¿Esto qué es? El relleno de nuestra pechuga No le agregamos ningún líquido ¿Por qué? Porque cuando la estemos cocinando, la pechuguita va a soltar Va a empezar a derretirse ese queso ¿Dónde va la pechuguita? Permiso, por acá Claro, claro Vamos a utilizar otro cuchillo Está por allá Entonces, la abrimos a la mitad Entonces, ¿eso va adentro? Exactamente Eso lo puedo hacer muy bien, Chef Esto va aquí adentro Abrir la pechuguita Tiene por acá El fuego, lo tenemos encendido Eso parece que va a estar buenísimo Oíme Lo llenamos por aquí Mira, delicioso Aquí está, qué rico Súper bien Y fundamentamos ¿Qué? Aquí Le estamos echando cebolla en polvo Ajo en polvo Orégano A mí me gusta el orégano Ese saborcito Romero Delicioso el romero Va con el pollo y el cerdo Increíblemente Y paprika Paprika ¿Qué le encanta cocinar con paprika? Sal Sal, pimienta Sal Ok, bueno La jacquilla Pasamos muy bien el pollito ¿Eh? ¿Eh? ¡Esa música! Es para mañana No te preocupes No, no, no Después que cocinemos Después que cocinemos No vaya a ser Nos conviene que nos quede ahí La otra pechuguita No vaya a ser, ¿verdad? De la misma manera Hacemos el corte Abrimos por acá Sin llegar a partirlo completamente Claro Y rellenamos Si te fijas Estamos rellenando Con un poquito Una cucharadita Y esto va a dejar Un sabor exquisito Exquisito Me imagino que sí No tengo duda Que divino Aquí E igual Los mismos condimentos Orégano Ajo en polvo Cebolla en polvo Pimienta Paprika Romero Sal, pimienta Sal Y un poquito más Por cualquier cosa Y de todo un poquito más siempre Lo masajeamos Y listo Ahora Cerramos El fuego Está calentándose Lo vamos a apagar ¿Qué es lo que tiene ahí, chef? Aceite de oliva Esto es aceite de oliva Voy a usar aceite común y corriente Y aquí lo sellamos, ¿verdad? Para que no se vaya a abrir No se salga Y todo quede bien bonito Esa era mi siguiente pregunta Porque a mí, pues Para que quede bien bonito Exactamente Él se va a derretir Se va a chorrear Y no se preocupen por eso Aquí lo tenemos Y este viene por acá Por ahí Yo siempre digo que la cocina habla ¿Y qué está haciendo con el tomatito? Con el zanahoria La zanahoria Lo que estamos haciendo es La estamos cocinando Para dejarla al dente Y hacer una camita de zanahoria Para este pollito ¿Por qué lo pueden acompañar? Eso es, exactamente Con cualquier arroz Con cualquier ensalada Con lo que ustedes deseen Pueden acompañarlo Con la guarnición Que ustedes quieran Con papas, por ejemplo Por ejemplo Qué rico Es exquisito Divino, divino Y aquí lo tenemos Buenísimo Y ahora ¿Cuánto tiempo Tenemos que esperar ahí Que se cocine bien? La cocina es muy visual Mira, cuando estaba En clases de cocina Me decía mi profesor Javier ¿Cuánto tiempo lo va a dejar? Véalo Porque su cocina No es igual a la mía ¿Qué es lo que le dice el pollo? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo Vamos a tardar? Hay que estarlo viendo ¿Por qué? Porque yo estoy utilizando Un fuego pequeño aquí Con una paila grande Tal vez en su cocina Tiene un fuego grande Con una paila pequeña Eso contribuye muchísimo A que los tiempos sean variables Ustedes tienen que basarse En la observación En el aroma La cocina le habla Entonces ahorita El pollito me está diciendo Que le faltan aproximadamente Tres minutos Para que le dé vuelta Ajá Sí, sí Impactado yo Hablo pollito yo Hay que agudizar Ese oído Ese oído Claro Como es animalesco Ahora Importante Teo suyo Sí, les voy a comentar algo Ayer publiqué En mi cuenta de Instagram Ahora hay una nueva función Donde cada quien Puede hacer encuestas Yo publiqué Si creen que el chef Necesita clases de baile Habiendo opciones Y la gente ya ha votado Vamos a estar haciendo También encuestas Desde el Instagram De Voz TV Así que vayan también ahí Porque hoy vamos a poner Unas cuantas encuestas Para leerla el día de mañana Veamos qué dice la gente Del chef y su baile Vamos a ver Vamos a ver Siento pena ajena ahorita Ahí está Aquí tengo los resultados ¿Qué dicen los resultados? Considen que el chef Debe tomar clases de baile El 58% de las personas Que votaron Dijo que Urgentemente Le urge Con 60% se pasa Y el otro 42% De la gente Que votó Dijo Que considera Que no hay nada Que hacer Adivinar Adivinar ¿Por qué voté yo? ¿Por cuánto estás Tentos a ver? ¿Quiénes saben? Votó por no hay nada Que hacer Yo hubiera votado Por eso también Pero no podía votar No podía votar yo Usted me le va a demostrar Que usted también Le pone sabor a sus pasos Que no solo en la cocina Así que Tráiganme al profesor de Zumba Que aquí con mucho gusto Volviendo a la cocina La de música Que le suban Ese pollo va a quedar Con mucho sabor De mi mente Muchísimo sabor Y mucho ritmo Exacto No, ya está agarrando colorcito Ya agarró color Pero no se confundirá Dale, dale, dale Para acá, para acá No se confundan Porque ya agarró color Me decía Kenneth Pero si ustedes pueden observar Por acá Cuidado Está crudo Todavía Está aún está crudo Entonces Hay que cocinarlo Hasta que el pollo Esté bien, 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 bien Cocinado Entonces yo tengo La temperatura baja Para que él Siga cocinándose Sin que se quemen Los ingredientes que tengo adentro Para que no quede muy oscuro Y sin que se queme la cubierta Correcto Y eso es lo que me da Es el manicero Es el manicero ¡Epa! Es una vuelta por ahí ¡Epa! Espérese, espérese ¡Epa! Pero baile No, yo baile Vení Va a ver ¿Por qué comí? ¡Ay! ¡Ay! ¡Aaah! 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 Ese pollo les aseguro Que va a quedar Miren sabrosísimo Con todo ese ritmo El sabor Exactamente Está teniendo nuestro chef Importante, importante Por su seguridad No se pongan a bailar en la cocina No es cierto, no es cierto Ustedes en sus casas En sus cocinas En sus casas En sus cocinas Disfruten todo lo que ustedes estén haciendo Así es Porque al final de cuentas La cocina se hace con amor Y lo que ustedes sientan En el momento que estén cocinando Frustración Ira Enojo Alegría Dicha y felicidad Se va a transmitir En lo que ustedes estén haciendo Definitivamente O sea Que hoy que probemos esto El pollo todo Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a salir de la revista Es bonito cocinar así No con este ambiente Porque uno ni siente Que ya terminó Claro Además nos va a sentir Cuando nos toque lavar los platos Vamos a ver No lo vamos a hacer Es la parte más divertida La cocina de lavar los platos Porque el que cocina No lava platos Así que por favor Entonces voy a cocinar Por favor Permitidme ¿Qué hace falta todavía? ¿Cuál es el siguiente procedimiento? Tenemos que terminar Como les digo Esto es de cocción lenta Aún pueden ver Que el pollo está crudo Correcto Se cocina a fuego muy bajo A temperatura muy baja Para que esté completamente Se puede tapar también ¿Verdad Chef? Ajá Esto podemos tapar correcto Ya cuando estemos en la parte final Lo vamos a tapar Para que el queso empiece a derretirse Empiece a tomar más dios Que de por sí ya se está derretiendo Sí ¿Qué más tenemos por acá? La zanahoria La zanahoria Que es la que vamos a utilizar Como en la camita Fácil Un minuto para la zanahoria ¿Y qué le vas a poner a la zanahoria Chef? Nada La hoja de laurel Nada Y la vamos a colocar ¿Qué? 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 Ya está aprendiendo Bueno Chef Preparate Que el próximo platillo va a ser elaborado por Kenner Eso te lo aseguro Me parece magnífico Sí Qué delicia Bueno nosotros entonces Solo faltaría Que un poquito más de cosas Se termine de cocinar el pollito Y estamos listos Solamente eso es lo único que nos hacía falta Si ustedes quieren hacer una salsa Pues pueden ver todas las recetas que hemos hecho Están en la página de VozTV VozTV.com.ni O en mi Facebook como el Comercial Urbano Ahí tenemos diferentes salsas Todas ellas le van muy bien a este pollito Así que la pueden hacer con esa salsa Yo escogí hacerla sin salsa Porque quiero que sea una receta más visual Así que yo sé que les va a encantar Ok Bueno Chef Bueno Chef Lo agarramos aquí Haciendo ahí un corte de perejil ¿Verdad? Corte de perejil Ya los cortes finales Porque la receta la tenemos lista Ya tenemos listo el plato El plato del día Para las personas que Les gusta levantarse Un poco tarde Recapitulemos un poco Y el nombre de la receta del día de hoy Fíjate que tengo que trabajar en el tema Del nombre de la receta Vamos a decir Lo que cocinamos Es correcto Vamos a decir que este es un pollito Relleno de un dip de espinaca y tres quesos Ya lo bautizamos Entonces recapitulando la receta Tenemos una cama de cebolla De perdón De zanahoria Esta zanahoria solamente la pusimos con hojita de laurel a cocer rápidamente Le dimos un golpe de temperatura para que se enfriara y quedara crunchy Que es lo que estamos buscando Y después el pollito que lo rellenamos con una mezcla de queso mozzarella Queso parmesano y queso crema o filadelfia Y lo mezclamos con espinaca Ah, están viendo Esta puso atención ¿Con qué sazonamos el pollito? Pues le pusimos las especies que ustedes quieran ponerle Yo le puse sal, pimienta, cebolla en polvo, ajo en polvo Le puse paprika, le puse romero, orégano y perejil Y el resultado final es este que tenemos por acá Se mira buenísimo este plato La verdad me gusta Yo ya quiero probarlo Pero vamos a tomar la foto primeramente No podemos probarla aquí Y es una receta muy fácil que ustedes pueden encontrar En la página de VozTV VozTV.com.ni Y también en el Facebook del chef La encuentran en mi Facebook La encuentran como El Comenzal Urbano Denle like a la página Manden sus fotos Manden sus comentarios Díganme qué quieres que hagan Denme consejos de cocina Yo estoy abierto a escuchar Que con mucho gusto nosotros lo vamos a seguir Aquí nosotros hacemos mucho bullying al chef Y decimos que baile el chef, que baile el chef Definitivamente no es bueno bailando Pero sí es bueno cocinando Eso se los puedo garantizar Y pues aquí están los resultados Una receta muy fácil, muy sencilla Que ustedes pueden preparar desde sus hogares No les va a quitar mucho tiempo Si tienen hambre y quieren tener ahí un gusto en su paladar Pues pueden preparar esta receta Y muy importante La receta de hoy fue producida por Tip Top Que tiene el sabor de mi gente Así que ya saben La encuentran en cualquier lugar En cualquier establecimiento Nosotros nos vamos con ahí Y da...